Alacrán proviene de una máquina, un vehículo industrial, una mini excavadora y bueno nosotros le hemos añadido unos sensores de todo tipo también le hemos añadido lo que serían los brazos LR y esto sí que lo hemos desarrollado completamente en nuestro departamento mandan las órdenes que queremos que realice el robot Entonces tenemos un sensor láser que va haciendo un barrido tridimensional eso da como una imagen de profundidades que es una información bastante extensa La idea básica de las máquinas de primera intervención es hacer una exploración del terreno y buscar La Universidad de Málaga